Bueno, 20 años que han sido inolvidables para el fútbol peruano. Reencontrarnos con mucha gente que hemos compartido, hemos vivido momentos duros, momentos futbolísticos, momentos de entrenamiento, momentos de ir pasando cada etapa en esta sudamericana. Han sido vivencias en las cuales lo hemos sabido tomar de la mejor manera. Hoy más que nunca ya más tranquilo, más reposado, pero lo que ha significado la sudamericana hasta el día de hoy creo que repercute mucho en mucha gente que es aficionada al fútbol. No olvidemos, nosotros iniciamos todo esto con Freddy Ternero, que para descanse, siempre lo vamos a recordar de la mejor manera. Gente que de repente no pueda llegar en este momento, pero acá hay gente que ha luchado por ese objetivo. Siempre había un refrán, el sí se puede. Y se pudo lograr, se pudo lograr dado a la gran unión que ha habido en este grupo humano, porque transmitimos muchas cosas hacia el público que nosotros generamos. Y cada momento, cada partido que hubo, siempre en las calles era cienciano, en su momento. Hicimos una gran final allá en Buenos Aires, en cancha de River. ¿Tres a tres? Un tres a tres, inolvidable. Con un equipo bien formado como lo ha sido River. Enfrentar a un River, un día lo juegas y al otro, después esperamos muchos años. Y jugaste con un rival del fútbol argentino, donde supimos sacarle mucho provecho. Pero provecho porque nosotros, más allá de la unión, creo que había un equipo, una mistura, que siempre lo hemos manifestado, con gente de mucha experiencia, gente joven, en su momento. Y que supimos unirnos en un partido donde supimos sacarle provecho en cancha de River, con nuestra gente que había, porque había gente peruana alentándonos. Y creo que no lo supimos, lo supimos aprovechar y el apoyo que tuvimos de ellos. Yo les mando un saludo cordial. Siempre es una familia, es cienciano. Espero en algún momento llegar, llegar a la gente de cienciano. Es uno de mis sueños, dentro de tantos que se están dando. Y mandarle un saludo y un abrazo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.